Comenzamos nuestro tramo deportivo en este primer martes de 2016 con una despedida. Rafael Benítez ya es oficialmente historia en el Real Madrid. Apenas siete meses después de destituir al italiano Carlo Ancelotti y apostar por el ex estratega del Liverpool, el presidente del club merengue, Florentino Pérez, convocó a su junta directiva para poner sobre la mesa el despido de su enésimo entrenador. El técnico español ha sido reemplazado nada más y nada menos que por una leyenda del fútbol mundial y otrora miembro de los galácticos, Zinedine Zidane. La decisión de promover a Zizou en detrimento de Benítez tiene lugar un día después de que la escuadra madridista no pasara de un empate contra el Valencia en Mestalla, un resultado que agudizó la profunda crisis que desató la embarazosa goleada 4-0 a manos del Barça en el Bernabéu a finales de noviembre. El equipo madridista ganó siete de nueve partidos desde la derrota contra el Barcelona, pero sus seguidores continuaron pidiendo la destitución de Benítez. Muchos ya especulados sobre Zidane, el segundo entrenador del Real Madrid de la temporada 2013-2014, cuando la formación blanca ganó la Liga de Campeones. El astro francés ha entrenado al Real Madrid-Castilla, un equipo de tercera división filial del club merengue. Zidane compareció junto a su mujer e hijos en el Bernabéu para dar a conocer al público la gran noticia. Zidane, este es tu estadio y este es tu club. Tienes toda nuestra confianza y nuestro apoyo para que nuestros aficionados se ilusionen y se emocionen en cada partido. Y el madridismo va a estar a tu lado. Zidane, eres a partir de este momento el entrenador del Real Madrid. Y para mí como presidente es un orgullo tenerte a mi lado, porque además sé que para ti la palabra imposible no existe. Gracias. Zidane se trasladó a la capital española, donde jugó cinco temporadas en el Madrid y pasó a ser una de las grandes leyendas del club blanco. Anotó una espectacular volea que permitió bajar la novena estrella al cuadro merengue. También ayudó a los blancos a hacerse con la victoria de la Liga en 2003. El francés también fue nombrado por tercera vez mejor jugador de la competencia europea cuando jugaba en el Bernabéu. La primera vez vino cuando condujo a Francia a su primera Copa del Mundo en 1998, gracias a los dos goles que marcó durante la primera mitad del encuentro contra Brasil, que finalizó con un marcador triunfal de 3-0. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo. Y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien.